Hola, muy buenos días hermanos, ahí está, muy buenos días hermanos, ¿cómo están? En esta mañana muy despejada, muy fresca, sábado 9 de noviembre del 2024, ¿cómo están? Aquí saludándoles, parándonos, o mejor dicho ya estamos listos para este tiempo de reflexión. Palabra de esperanza, estamos revisando que se esté transmitiendo con normalidad, siempre ustedes ayudándonos a poder estar seguros de que el audio, el video está llegando sin ningún contratiempo hasta su hogar o en el lugar en el que está usted acompañándonos. Tenemos ya aquí un saludo y justamente es de mi hermanita Pati Bo. Buenos días mi hermana. A ver, ah claro, desde el Hospital del Norte. Le mandamos un saludo muy, muy afectuoso. Mi hermanita es voluntaria en el Ministerio de Hospitales y ya está al pie del cañón. La actividad empieza alrededor de las nueve y media y ella ya está lista. Qué hermoso es que el Señor nos da la oportunidad de servirle en diferentes ministerios. Y bueno, pues nosotros aprovechamos el comercial, ¿verdad? Para invitarle a que forme parte de este ministerio. Proyección Social tiene varias áreas y una de las que cubre es la de hospitales. Así que usted puede participar en este ministerio cada domingo. Tenemos bajo el domo una mesa en donde usted puede recibir información de qué manera puede apoyarnos. No necesariamente es con insumos o exclusivamente con insumos. Puede ser de otras maneras. Llevamos un seguimiento de oración. También tenemos por ahí, bueno, mejor ya no me explayo tanto en eso, pero hay diferentes maneras en las que usted nos puede respaldar. Así que si gusta hacerlo, acérquese y vamos a poder con mucho gusto darle más detalle. María Sara González también nos está saludando. Buenos días, mi hermana. Qué gusto poder saludarle un sábado más. Igualmente también nos da gusto ver conectada a nuestra hermana Mónica Gordillo. Saludos a usted y a todos sus seres queridos. Bueno, con estos saludos damos por entendido o damos por hecho de que se está escuchando bien. Entonces, con esa confianza vamos a orar y comenzamos con este tiempo en el que usted y yo, gracias a Dios, vamos a poder reflexionar en su bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este día tan hermoso, brillante, despejado. Gracias, Señor, por esta maravilla que podemos contemplar y que Tú con amor nos regalas. Y más gracias te damos porque justo en este tiempo podemos destinar este momento de reflexión bíblica, Señor, que no tendría ningún sentido si fuera en nuestras fuerzas, si fuera independientemente de Ti. Y no, Señor, nosotros anhelamos que con ese amor que Tú siempre nos has mostrado, hables a nuestro corazón. Queremos, Señor, ser capacitados con Tu Palabra bendita para ir haciendo a un lado aquellas cosas que nos están estorbando, asumir aquellos compromisos que Tú estás esperando. Y así, Señor, nosotros ir madurando. No podemos hacerlo sin Ti, por eso es que en Tus manos nos abandonamos. En el nombre de Cristo Jesús te pido finalmente que bendigas a cada persona que nos acompaña en esta transmisión y quien lo hará más adelante. En su bendito nombre. Amén y Amén. Bien, la cita se trata de la carta de Santiago. Vamos a leer por el momento sólo un versículo, que es el 4 del capítulo 2. Santiago 2, 4. Dice el Señor en su Palabra, No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Recordemos, el domingo anterior, el pastor Arturo Muro hablaba, en la continuación de la serie, el Sermón del Monte, hablaba del no juzgar. Bueno, y hemos estado viendo a lo largo de la semana que en sí la consigna no es tanto no juzgar, sino hacerlo conforme a los parámetros bíblicos. Entonces, aquí usted y yo acabamos de leer, si gusta, repito la cita, es el versículo 4. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Si nosotros nos quedamos con la primera expresión, podríamos caer en la imprecisión de darle un matiz a este capítulo distinto, porque está comenzando con una pregunta que enfoca en sí el hecho de que usted y yo podamos o pudiéramos o pudiésemos hacer distinción entre unas personas de las otras. Ahora, ¿es esto exactamente lo que el Señor nos está diciendo? Es decir, ¿que usted y yo no hagamos distinción de personas? Bueno, la respuesta es sí y no, o no y sí, trataré de explicarme. Piense usted en dos personas, una de ellas que es puntual, y la otra persona justamente se distingue por lo contrario, es decir, es impuntual, cita la que sea, llega tarde, la otra persona al contrario, generalmente llega puntual. ¿Está usted haciendo una distinción? Hay un criterio en usted que le lleva a decir, aquella persona es puntual, lamentablemente esta otra no. Y está usted haciendo una distinción, vamos un poco más allá, un poco más lejos. ¿En esa distinción usted estaría cometiendo pecado? Creemos que no, porque simplemente está usted haciendo una expresión de lo que ve. Hay una persona responsable, del otro lado, en contraste, es una persona que, por lo que sea, generalmente no cumple en la hora que se asigna, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué de pecaminoso habría en usted o en mí al hacer esa diferencia, al poder distinguir esa diferencia, al distinguir entre uno y otro? Ahora, más aún, como decíamos, considere, por ejemplo, que fuera usted o fuera yo el encargado de recursos humanos de una empresa. Entonces, nuestra responsabilidad, la de usted y mía, es que contratemos a la persona más apropiada para nuestra empresa, ¿no? Y pensando en que esos fueran los dos únicos, digamos, candidatos, y ese fuera un factor de la puntualidad que nos llevara a determinar finalmente quién es el contratado, estaríamos haciendo una distinción si vamos a contratar al puntual. No queremos invertir tiempo en el que no es puntual, educándolo para que al fin lo sea. Entonces, note usted cómo en sí no es el tema de la distinción el conflicto que enfoca Santiago, sino el hecho de que usted y yo hagamos distinción a partir de un juicio erróneo, de un juicio equivocado, de un juzgar mal. Lo ejemplificaré pensando en que yo soy la persona de recursos humanos y digo, bueno, esta persona es impuntual, o perdón, es puntual, hablemos de la primera, ¿verdad? Siempre diciendo que sea puntual. Este otro no es puntual, pero es mi cuñado. Entonces, note cómo estoy anteponiendo un juicio que me lleva a cometer una falta, un pecado, un error administrativo que le va a afectar a la empresa, obviamente, porque estoy anteponiendo una falta de objetividad de mi parte, porque se trata de mi cuñado, de tal manera que, aunque no sea puntual, es a él al que contrato. Estoy haciendo una distinción, es que es mi cuñado, es el hermano de mi esposa. Entonces, yo estoy haciendo una distinción a partir de un juicio que no debo desarrollar. O sea, no se me ha contratado a mí, jefe de recursos humanos, para asignar, para decidir, para determinar a partir de mis sentimientos o de mis juicios, sino de un planteamiento que sea lo más objetivo posible. Entonces, es en contra de esa distinción que Santiago nos dice. Tengan cuidado. Tengan cuidado porque ustedes están haciendo distinción de personas a partir de un juicio falto de objetividad. Si lee usted los primeros versículos del capítulo, se da la cuenta de que dice Santiago, Ustedes están tratando muy afablemente, muy atentamente, al que llega con anillo de oro, que llega vestido de seda, es decir, al rico, y al que llega con la misma ropa de cada domingo, le dicen, siéntate por allá, un poquito atrás, para que todos estemos contentos. Se está haciendo, dice Santiago, dice la palabra del Señor, una distinción a partir de un juicio equivocado. ¿En qué consistía lo equivocado del juicio? Es que el rico, o del que es rico, puede obtener un beneficio, muy probablemente, tarde o temprano. Luego entonces, voy a tratarlo bien. Decimos en mi barrio, voy a hacerle la barba. En cambio, al pobre, del que estoy casi seguro, es más fácil que yo deba prestarle, que él un día me preste, mejor, pues, lo trataré con la indiferencia del caso. Y dice el Señor, no es correcto lo que estás haciendo. Estás haciendo una distinción a partir de un juicio equivocado. Déjenme, si es tan amable, leer los últimos, bueno, no son los últimos, voy a leer el versículo 5 y 6 para que notemos lo que estamos tratando de explicar. Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Esta es una información que les hacía falta para entonces emitir un juicio objetivo. Voy a tratarlo de la misma forma que quisiera que me trataran a mí, porque es un hermano del que puedo obtener una lección de fe como la necesito, porque él, en su ámbito de pobreza, ha sabido mantenerse obediente y gozoso. ¡Wow! Entonces le voy a dar un trato preferente en cuestión de lo que a mí espiritualmente me puede aportar. Ahora vea cómo, hablando en contraste de los ricos, dice el versículo 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre, o sea, lo han tratado mal. ¿No os oprimen los ricos? O sea, a ese al que le estás poniendo la silla para que se ponga cómodo, no es el mismo que te está oprimiendo. Ahora, aquí está hablando de los ricos de aquel momento. No estamos generalizando, ¿verdad? Pero está diciendo, ¿no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? O sea, estás tratando de una manera tan linda al rico cuando él es el que muchas veces te pone en predicamento y al pobre que me lo excluyes es el que podrías recibir más bendición de parte del Señor. Entonces, note usted cómo en sí la consigna no es no hagas distinción. Habrá momentos en los que tengamos que hacerlo, pensando en el puntual e impuntual, ¿recuerda? Pero, en cuestión del juicio que nosotros emitimos, dice el Señor, no te equivoques. Hazlo a partir de la información correcta. Del pobre puedes recibir mucho, dice el Señor. Del rico, ¿piensas que puedes recibir mucho? Ajá. ¿Cómo no? Pídela. A ver, vamos a ver si de verdad está muy pendiente de tus necesidades. Puede ser que sí, pero vaya, el punto aquí es que se estaba generalizando. ¿Viene bien vestido? Abrázalo. No viene bien vestido, dile que para la próxima le vas a dar un poquito más de atención. No, dice la epístola, dice Dios a través de esta carta que eso no es lo que debemos hacer. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Que para que nosotros podamos emitir un juicio correcto, preciso, objetivo, necesitamos contemplar la información. Señor, a través de gente pobre, qué hermoso puedes tú bendecirme. Hay muchas lecciones que yo puedo aprender de ellos. Estoy a partir de una información, de un análisis, de una contemplación de la realidad, estableciendo, debo tratarlo bien. Entonces, ¿qué podríamos así, de una manera sencilla, concluir? Hermanos, para emitir un juicio objetivo, preciso, requerimos de la información exacta, la información que nos va a llevar a emitir un juicio prudente. No tenemos la información para hacerlo, entonces, y como diría mi abuelita, calladitos nos vemos más bonitos. Es decir, hasta que creamos, consideremos que tenemos la información necesaria, tal vez, y si nos los piden, daremos una opinión. Mientras, es muy probable que vamos a establecer un juicio o emitir un juicio equivocado, incluso ofensivo, que puede lastimar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias nuevamente, Señor. Gracias por la vida que nos das. Gracias por la salvación que en Cristo podemos disfrutar, podemos vivir. Pero también gracias, Señor, porque día a día, con amor, Tú nos enseñas algo en Tu Palabra. Queremos que esta enseñanza nos lleve, Señor, a ser maduros, más maduros, más prudentes, más cautelosos, al emitir un juicio o al hacer una distinción, Señor. Si fuera necesario. Que sea, Padre, con la información que Tú nos permites conocer, tanto en Tu Palabra como en las circunstancias mismas, para no ofenderte, Señor, y tener mucho cuidado de nuestros labios, de nuestra lengua, de nuestros juicios. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y Amén. Vamos a ver quiénes nos han saludado a lo largo de esta transmisión. Tenemos a Marta Serrano Juárez. ¿Cómo está, hermana? Qué gusto saludarle. Gracias a Dios por su palabra. Efectivamente. Hilda Bandera, nos da mucho gusto saludarle. Un sábado más. Sí, que sea un fin de semana bendecido para todos, para toda la iglesia, para toda la familia Torrefuerte, para toda la familia en Cristo, porque hay hermanos que no son de Torrefuerte y que tienen a bien acompañarnos. Lo agradecemos mucho. Un abrazo para todos ellos también. Vicky Rogerio. Buenos días. Bendecido día también para usted, mi hermana Vicky. Lorena Rosas. ¿Cómo está allá el clima, hermana? Les saludamos hasta Nevada con mucho cariño. Se mueve esto. Alicia López. Bendecido día. Gracias, hermana. Ali, ¿cómo está? Qué gusto también bendecirle. Nos gozamos en verle una vez más aquí. Jana Jajana. Buenos días. Bendecido día, pastor. Gracias, hermanita. Silvia Mancilla. Le mando un saludo a la amada Iglesia Torrefuerte. Gracias, hermana. A ver, vamos. Aquí tenemos una petición de oración. Muy bien. Es una prueba de su fe, de su paciencia. Vamos, no lo dude, a estar orando por esto, hermana, para que el Señor le dé paz, le dé fortaleza y a través de su testimonio pueda haber un impacto favorable en el corazón de sus seres queridos, de sus familiares de los que nos hace referencia. Bueno, va un anuncio. ¿Sabe que todos ganan cuando un líder mejora? Sin duda que lo sabe. Y hablando de liderazgo, pues se contempla no solo iglesia, no solo empresa, se habla también, por ejemplo, de la familia. Así que, si está usted, perdón, si aún no está usted, digamos, registrado para esta actividad que tenemos el siguiente fin de semana, considérelo, anímese. 15 y 16 de noviembre tenemos Cumbre Global de Liderazgo aquí en las instalaciones de Torrefuerte. No tenemos que ir a otra parte. Aquí en casa vamos a poder disfrutar de una serie de conferencias que a usted le van a motivar, le van a informar, le van a capacitar para que en ese papel que desempeña en casa, pues en la colonia, incluso pudiera ser, en su trabajo, en su ambiente laboral, en la iglesia, usted pueda quedar más pulido, más preparado, más afinado para mejores notas. Así que, pues está la invitación el día de mañana, si usted así lo está terminando de asumir en su corazón, busque la mesa que está abajo del domo para poder adquirir su ingreso. Este 15 y 16 de noviembre, Cumbre Global de Liderazgo. Dice que hace mucho frío nuestra hermana Lorena Rosas y que ha nevado. ¡Guau! Pues hay que cuidarse, mi hermanita. Pues sería todo. Saludos de antemano a quienes nos van a dejar por ya sea YouTube o aquí alguna palabra, algún saludo. Lo vamos a considerar más adelante. Concluimos con la transmisión, enviándoles un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga en este fin de semana de una forma muy especial. ¿Y cómo es esto? Guiándole, animándole, fortaleciéndole para todas y cada una de las tareas que ha puesto en sus manos. Que el Señor le bendiga muy, muy ricamente.